vamos a ver ahora el ejercicio leg circle círculos con una pierna vamos a observar primero la alineación que esté todo verificado todo en su estabilidad fisiológica natural desde esta posición vamos a elevar una pierna primero mantendremos una pierna flexionada inspiro y desde aquí vamos a partir desde exhalo por fuera inhalo traigo pierna hacia adentro exhalo vamos por fuera una más inspiro sin perder estabilización sigo proyectando con la pierna lejos cambio el sentido contrario inspiro línea media exhalo aprovecho cierre costillas para estabilizar una más inspiro abro exhalo bajamos pierna estiramos subimos la otra desde esta posición inspiro exhalo proyecto inhalo no perdemos la estabilización de la pelvis seguimos creciendo de coronilla la última y cambio el sentido inhalo y exhalo última vez inspiro exhalo flexión o pierna estiramos las dos evolucionamos y progresamos el ejercicio sube una pierna al techo todo lo que permita la estabilidad de la pelvis inspiro exhalo una más inhalo abro lejos exhalo vuelvo cambiamos el sentido proyecto lejos con ese pie sin perder la estabilidad una más exhalo bajo pierna cambio la otra exhalo sube inspiro exhalo inhalo el ejercicio excluido exhalo la última inspiro no perdemos la alineación exhalo vuelvo cambio sentido y vuelvo proyecto lejos sin perder línea de coronilla hombros relajados pelvis estable paramos bajamos